Martí Batres, senador electo de Morena, pidió al presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero, que no se entreguen los bonos anticipados a los próximos legisladores, ya quienes ya lo recibieron, exhortó a que los devuelvan, acorde al discurso de austeridad del presidente, electo, Andrés Manuel López Obrador, que no se hereden decisiones administrativas al nuevo Senado de último momento, laborales, financieros, institucionales, firmados de último momento, que no se anticipen decisiones que debe tomar el nuevo Senado de la República, hizo un llamado en conferencia de prensa. Aseguró que los integrantes de la 64 legislatura están a favor de las iniciativas de López Obrador y garantizó que Morena se adhera ante las discrepancias parlamentarias, aun cuando sea mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, a fin de llegar a coincidencias. En los temas de discrepancia hay que buscar un debate a la altura y acercamientos. Es muy posible que en temas de discrepancia podamos tener coincidencias, si las trabajamos y trabajamos los acercamientos, comentó Punta aunque pidió que ya no se ratifiquen seguros de vida, gastos médicos mayores, préstamos ni bonos a los altos funcionarios, señaló que tampoco los prohibirán, pero deberán costearse de su propia bolsa. Martí Batres Guadarrama denunció que trabajadores del Senado de la República les alertaron de que a 22 legisladores ya les aprobaron estos beneficios, cuando la discusión corresponderá a la siguiente legislatura. Criticó que secretarios generales, directivos, asistentes particulares y coordinadores reciban regalos onerosos. A su vez, hizo un llamado para que no se hereden situaciones de hecho, respeten el nuevo mandato popular y devuelvan los bonos que les fueron entregados. ¡Gracias!